El bonaerense Matías Rossi, Toyota, y el campeón Franco Girolami, Mitubishi, fueron quienes completaron el podio de una carrera en la que Canapino se impuso de principio a fin. Porque largó desde la pole y con una buena parada obligatoria en boxes, se llevó la victoria con el Mercedes, tras mantener la primera posición en el inicio, escoltado por Girolami, Rossi, Rodríguez y Tadej. A 15 minutos para el final, el líder Canapino entró a la zona de boxes y volvió a la pista con Rossi como puntero, pero sin haber reabastecido combustible. Luego, le tocó el turno al, misil, de cumplir con el requisito de la carrera y regresó a la pista en la segunda posición, mientras que el, titán, Canapino recuperó el liderazgo y encarriló su triunfo. Los 10 primeros fueron completados por Rodríguez, Gabriel Ponce de León, Tadej, Hazard, Rizati, Guerra y Krujoski. Fue un arranque soñado, porque cuando probamos en la primera tanda pensé que era una carrera para sumar. Pero me encontré con un auto muy rápido para clasificar y la estrategia también ayudó, afirmó Canapino. Por su parte, Rossi analizó, estoy contento porque se batalló el segundo lugar y con la sensación amarga porque... Estaba para pelearle a Agustín, pero me demoró Girolami y lo importante es arrancar con este potencial. En tanto, Girolami, el campeón, explicó, fue una carrera muy buena de nuestra parte porque no teníamos más. Tuve una falta de tracción muy grande, a la mitad se aflojó algo en el volante y terminé con una mano sola. La próxima fecha del top race será el 21 de abril en el Autódromo de Concordia. El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.